Mujeres primero de la red, ¿cómo estás? Siempre mujeres primero. ¿Nos ves? Ah, mentiroso. Sí, sí. Sí, sí, lo veo siempre. Sí, sí, día por medio, no todos los días, porque todos los días no pudo, pero día por medio lo veo. Oye, te vimos súper bien en la foto, ¿eh? ¿Te gustaron? Buen cuerpo, buenas calugas, buen calzoncillo. ¿Los elegiste tú o te los pusieron? Finalmente convenimos en una prenda porque habían otros, pero no me quedaban. Ah, en la talla, un problema de talla. Un problema de talla, sí. Básicamente. Sí, sí. ¿Qué talla crees tú que yo soy de ropa interior? Medium, diría yo. Medium, medium. Large. 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 Miércoles. XL. XL, XL. ¿Cuánto calzo? No, lo he hecho 40 y... Bueno, a ver. Ya, yo calzo 38, veamos. Yo calzo 38, mira. Yo calzo como 42 y medio, 42, una cosa así. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Que calzaría menos si no tuviera la patita tan gorda. Ya, está bien. Lo que pasa es que tengo patita empanada, como patita de hobby. ¿Para ti lo gordito es bonito? Sí. Sí, es bonito. Es como... Como para pellizcarlo. Como para... No sé si a mí me da mucha cara de pellizcar el dedo de una pata, bueno, pero... A darlo, a darlo. ¿No te gusta que te hagan el dedo y que te lo suene? Ay, perdón. ¡No, le pegué! Que te lo suene. Ay, perdón. ¡No, le pegué! Extraño la pena. Todo tiempo pasado fue mejor. Ya. ¿Y ahora en qué estás? Ahora estoy grabando una teleserie que se llama Mamá Mechona, que es la próxima apuesta del Canal 13 para las... Vespertina, para las 8 de la tarde. ¿Allí fue donde te conociste con Dominique Gallego? Uh, mal tema. Oh, mal tema en serio. Sí, sí, mal tema, mal tema, mal tema, mal tema, mal tema. No me parece que sea una noticia relevante. Ya. Que dos personas que trabajan juntas estén almorzando en la pica de la esquina del canal, no me parece que sea un tema relevante. ¡Eh! Bueno, y aquí estamos viendo a los chicos posando para la foto, por supuesto, todos los integrantes de este nuevo calendario top, ¿cierto? Álvaro, Cristian, Augusto, Íñigo y Mario. Bueno, y ahí estamos viendo a los chicos enteritos, completitos, todos los que se lucen en esta oportunidad para este nuevo lanzamiento del calendario top. Bueno, y necesitamos, por supuesto, la opinión de las mujeres que asistieron a este evento. Vamos a ver qué nos dicen las chiquillas. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mujeres Primero, ¿quieres saber qué les pareció el evento y qué les parecieron los fotografiados en el calendario? Demasiado lindos. ¿Demasiado lindos? ¿No quedaste con gusto a poco un poquitito? Sí, me hubiese gustado ver un desfile acá. Ah, pero golosa. Sí, obvio. ¿Tu favorito de la noche del calendario? Cristian Campos. Bueno, y recién llegadito de la tierra del bife chorizo. Miren ustedes, qué maravilla. Una vueltita para la cámara, Augusto Chuster. Qué maravilla. Todo eso es tuyo, te lo prestaron, lo alquilaste. ¿Cómo se ve? Mala camisa, me tengo que excusar. ¿Es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasó? Pasa que traté de planchar, pero no pude. No pude. ¿Cómo? ¿Y nadie te asesora la polola? No, no tengo polola. ¿No? Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo que la última vez que viniste a Mujeres Primero quedaste absolutamente enamorado, on fire, de mi compañera Antonella Ríos. ¿No te pescó? Así fue, no me dio mucha bola, no me pescó mucho. ¿No va a pasar? No, no, pero igual, bueno, anda, 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 me manda un beso. ¿Pero lo intentaste? Sí, sí, obvio, uno no pierde nada. Bueno, sabemos que eres uno de los personajes también de este calendario que hoy se lanza para el colirio de todas nosotras y queremos saber qué mes te tocó. ¿Qué mes te tocaron? Me tocó, me tocaron julio y diciembre. Julio y diciembre, oh, y nuestro viejito pascuero, jovencito pascuero diría yo, Mami. Cuéntame tu tenida, por favor, los calzoncillos que te tocan. Los calzoncillos que me tocaron fueron unos como bien fosforescente. ¿Cachai? Onda, power. Power, el de diciembre fue power. Y el de julio era medio rojo, medio... Jingle Bell. Pasión, pasión, pasión. ¿Tuviste que utilizar algún recurso adicional para adicionar? Está el clásico calcetín, que estaban presentes ahí en la... Nunca bien ponderado, pero siempre útil para la foto. Claro, claro. Pero no vamos a revelar los secretos, si no pierde la gracia. ¿Depilado para la foto? Depilado, completamente depilado. ¿En serio? ¿Todo, todo, todo? ¿Lo que se ve y lo que no se ve? Las piernas no, las piernas no. Las piernas no, las piernas no. Las piernas es indignas. No, duele muchísimo. Fue divertido llegar ahí, que me pasaran los calzoncillos, me los probaran, la Victorita me decía así, no... No, hacía frío, hacía frío. No, no, no. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Llegando tarde. Llegando tarde, pero no así, no disfrutando de los galanes. Cuéntanos, por ejemplo, Cristian Campos, el hombre seductor del villano. Pero es que qué galán, ¿o no? Qué galán, o sea, eso habla de experiencia de galán. ¿Y Nigo Urrutia? O sea, el galán deportivo. Mira, galán deportivo no puede más, mí no. ¿Qué diría Fabiola de Álvaro Gómez? Ah, no, míralo cómo está, así con esos músculos. Ah, no, mi hijito rico, medio mojadito máximo. Las vegas me tocó ver ahí. ¿Tocarlo? No, tuve otro placer ahí. Hay una opinión generalizada en las mujeres del evento que dicen que quedaron con gusto a poco, como poca piel. Bueno, pero es que siempre es bueno un poquito para seducir y ahí quedar con un poquito más de ganas, ¿o no? Yo creo que esa es la sugerencia, siempre más atractiva, más sensual. Cuando ves a un hombre en calzoncillos, ¿qué estilo te gusta? Bóxer, short. Me gusta ese estilo como el bóxer apretadito. ¿Mario Horton? Mira, el niño terrible. Precioso. ¿Y el calzoncillo de flores de Mario Horton que dice tú? Pero, ¿por qué no? No sé, porque sí, viva. Ay, pero ¿por qué no? Porque como que las flores solamente son femeninas. También es bonito que haya una cosa así en los hombres, ¿no? ¿Le regalarías a tu pareja un calzoncillo de flores coloridos? No, probablemente le regalaría uno con Superman. Y así, Ignacio Carmendia, físico trabajado, un cabro precioso. No, mí no, mí no, mí no, mí no. Además, simpático. Bueno, ¿tu favorito? Mi favorito. Oh, es que cómo poder elegir entre el lobito, entre el galán maduro, entre el... Hacemos la foto, la mejor foto. La foto de las flores. Ay, la foto favorita. Fíjate que estoy como entre el galán maduro y esa cara como de niño y no sé en tonto que pone Mario. Aquí estamos de mujeres primero, así que todos a votar por estas chiquillas en el copico de oro. Y de pasadita ponen en el mismo voto a mí también. Bueno, chicuelos, aquí en el Museo de la Moda terminando de trabajar para ustedes. Eso sí, una ardua labor esta noche. Esperamos que la hayan pasado bien. Elija su favorito, descargue la aplicación. Y ya sabes que puedes tener a los galanes del momento todos los días en tu teléfono celular. Chau, chau.